Hola, soy Fernanda Benquileu y estamos en la biblioteca del Colegio Mineral Teniente. Y estamos aquí para ver quién ganará el concurso de declamación. Vamos a verlo. En la noche dichosa el secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Apuesta me guiaba más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que me guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para el solo se guardaba, allí quedó dormido y yo le regalaba, y en el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todo en mi sentido suspendía. Quédeme y olvídeme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y déjeme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. El cangrejo más viejito, camina con un bastón, sobre la arena mojada, sobre la sed que da el sol. Se sostiene de una rodilla, y camina con un son, disparejo y cansadito, como el de su corazón. Dicen que el viejo cangrejo, antes tocaba el tambor, para avisar a los peces, si venía un pescador. Ahora camina lento, y las piegras por temor, guardan sus bordes filosos, por no herir su cacarón. Los peces le juntan luna, las algas algo de sol. ¿De qué se retró esta actividad? Este es un concurso interno que tuvimos que hacer, porque hay una declamación de todas las bibliotecas que pertenecen a la Cormún. Este concurso se va a llevar a cabo el día 2 de octubre, a las 5 de la tarde, en las dependencias de la Intendencia, en la Plaza de los Héroes. ¿Cuál es el criterio que recibirá el ganador? Es como la memorización que tienen del poema, cómo se desplazan, tienen que ver los movimientos que hacen, timbre de voz, todo lo que va en una declamación. ¿Qué poemas te gustan o qué poetas te gustan? Los poemas que me gustan son como los de naturaleza. El poeta que más me gusta es Gabriela Micra. Dime José Daniel, ¿cuánto tiempo tardaste en aprenderte este poema? Bueno, este viernes, que fue un día muy maravilloso, nos pudimos aprender todos el poema, lo declamamos en la sala. Yo me tardé como por lo menos dos días en aprendérmelo. ¿Por qué quisiste venir a este concurso de declamación? Porque encontré que no he participado nunca en el concurso, así que encontré que podría participar por primera vez, porque dicen que para todo hay una primera vez. ¿Ya sabes que puedes tener posibilidad de ganar? Sí, si le pongo empeño, puedo ganar. ¿Qué te motivó a participar en este concurso? Bueno, me gusta la poesía y nunca he participado de nada en ningún momento, así que me gustaría haber probado algo nuevo y participé, y además me gustó arte el poema. Esto fue la nota de hoy con el concurso de declamación, y espero que les haya gustado, nos veremos con la siguiente nota en la próxima semana. Mi nombre es Javiera Peñalos Arán, Colegio Mineral Informa. Gracias. 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 Gracias.